Cuando volvíamos, Vegetta y Álvaro y yo, no sé si os fijasteis, que Fargan se estaba yendo a la habitación del baño para meterse en el agujero. Pero no le dio tiempo y tuvo que volver. No, porque ahí hay una misión entrecambia. Espera, espera, espera. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Pero si no he estado ni ahí. ¿Quién ha dicho eso? No, Ángel, Ángel, no Fargan. Ángel, perdón. Yo quiero decir una cosa. Yo estoy el primero que he ido a la tercera. ¿Qué? Toma, te preocupo. Te he hecho un meao ahí para que te cagues. Y ahora te reporto. Vale. Aquí estamos todos a salvo. A ver, soy doctor. ¡Ah! ¡Qué asco la rata! ¡Qué asco, qué asco! Se lo estoy poniendo en bandeja aquí al asesino, ¿eh? ¡Ah! Pero en bandeja... Bandeja, bandeja. Vegetta, ya te ayudo yo, hijo. ¡Vete en el cuerpo, Vegetta! ¡Escupe, escupe, Vegetta! ¡Escupe! ¡Oisee! 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 ¡Vete! ¡Vete ahí, Vegetta! ¡No matéis a Wizzas, por favor! Pero es que yo creo que ha sido sin querer porque ha sido un montón de gente, ¿a que sí? Sí. ¿Dónde está...? Para arreglar, que estaba yo arreglando. ¡WIZA, lo siento mucho! ¡WIZA! ¡WIZA! Lo siento mucho, tío. Échate una partida al Clash. Eh... ¿Dónde está el cajador, Vegetta? Margan estaba dentro de la electricidad, que yo lo he visto. El momento en que Jesús votó, ya se perdió. Ya se perdió, no puedo... O alguien de los agujeros. ¿La liamos? ¿La liamos fuerte? ¿La liamos muy fuerte? ¿Pero quién sabotea esto? ¿Quién sabotea esto? ¿Quién sabotea esto? ¡Qué terrible! ¡Qué terrible, de verdad! Vale, vamos aquí. ¡Dejadme jugar! Eh... ¡WIZAQ, el primero, me cago en la leche! ¡Creador de contenido, chicos! ¡Creador de contenido! Cuando me toque, no te voy a matar el primero, WizAq. Te lo prometo. ¡Ésate una partida a carrera, porque esto no es normal, eh! ¡Gracias, chicos, gracias! ¡Lo mata un capre, WizAq! Un capre. Eh, a ver, el cadáver está justo en meteoritos. Pues yo diría que sigo arrolla. ¡Ah, ah, ah! ¡Pero si iba ni agresa! ¡Otra vendida! Casi la vendida, la patata. A ver, ¿dónde estabas todos? Jesús, ¿por qué has ido de reactor a meteoritos corriendo? No, 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 no. He ido de reactor a la parte de dentro, he hecho las botellas de oxígeno, porque no tenía ninguna misión ahí dentro, y después me he ido a meteoritos. Jesús, al principio has hecho conmigo cohete. Sí, he hecho cohete. Vale. Y después me he ido para la izquierda. Yo tengo que... El reactor no ha ido porque el reactor lo he desactivado yo. Bueno, no sé si el reactor de la izquierda aquí lo ha desactivado. Tengo que decir unas palabras, y es que estaba bajo haciendo los cables, he visto a Ángel salir del árbol, y Jesús ha sido ciertamente el primero que ha salido de esa zona por abajo a la izquierda. No digo que le haya matado, pero es el único que he visto salir de la zona de izquierda. Yo no me fiaría del IQ de Jesús. Jesús estaba de reactor, él quitó la parte izquierda de reactor. Esa era la partida que era auditante, que ninguno le iba a desactivar. Pero no habléis de estas cosas, no habléis de estas cosas. Entrémonos, por favor. Aquí ha muerto un compañero y tenemos que averiguar que... Y un creador de continuidad. También te digo, meterse meteoritos en este momento no es la mejor idea, ahorita. Pero es otro tema. Encima que se ha muerto, le escupe. Encima muere y lo ha hecho más. Muere y llama a suerte. Yo le votaría solo por regodearse, eh. Por menos echamos a Álvaro el otro día, por hacer publicidad. Eso es verdad. Pero no, 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 no. A un muerto no se le escupe. Espero que no le escupe. ¡Uy, pues ha llegado a un muerto! A un muerto, pero no se le escupe. Pero sí que se le mata, ¿no? Por antecedidos. Asesinos. Vale. Hola, estoy silenciado. Sí. Voy a ir con... Con Álvaro. Voy a matar por aquí. Me gusta matar por aquí. O sea, esta es una buena zona para matar. Vale. Adiós, Aroya. Hoy vas a vivir. Fíjate. Hoy voy a dejarte vivir, Aroya. La doble, la doble, la doble, la doble. Álvaro, Álvaro, la doble. En cámaras. Y en cámaras hemos estado varios, eh. ¿Cómo que en cámaras? También ha muerto a Malcaide, ¿no? En plan, entre cámaras y la luz. No, Malcaide le habíamos echado, ¿no? No, no, no. Por sus malas palabras de... No, no, Malcaide... No, 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 no le hemos llegado a echar, eh. Y entre cámaras y luz he estado con Fargan, Álvaro... Álvaro, también es Álvaro. Álvaro, Ángel. Os voy a decir una cosa. Puede ser cualquiera, pero puede ser también Kill Report. También me he cruzado con Vegetta, por cierto. Sí, por eso, por eso. Como me he cruzado contigo y me he ido yo por la derecha y tú te has metido por dentro, por la zona izquierda... A ver, yo no puedo decir... A mí, si no me echáis al principio, me matáis al principio. Estoy hasta los narices. Yo no soy, eh. Yo te he matado. Estás haciendo... Álvaro, Álvaro. Yo os digo, yo no puedo decir por qué he ido. Álvaro, di bro. A ver cómo suena. ¿El qué? Di bro. Yo no le he matado, bro. Yo no he matado, bro. No, a ver, escuchadme, en serio. O sea, yo hay un momento que cuando me he cruzado con Ángel estaba en cámaras Ángel y Fargan. Eso es lo que he visto. Sí, sí, sí. Pero yo ya luego he salido y me he ido por derecha. Jesús no puede ser. Yo creo que Jesús. Si no se sabe seguro quién es, no puedo le echar a nadie porque se hacen una doble, pero... No, no, es la ronda de siete, pero... Venga, esta saltamos, esta saltamos, no hay problema. Esta se esquipea, pero luego... Esquipea. La siguiente, Jesús Kais. Que no, que Jesús no es. Jesús, tienes que hablar, tienes que hablar más. No, 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 no. Que después me echáis cuando hablo y cuando no hablo. Yo... Punto medio. Es que yo agotaría el tiempo, tío, para sacar info. Vale. ¿Qué más quieres saber ahora? ¿Qué más quieres saber ahora? ¿Cómo van los cajetes polares? No sé, los polares no sé. Nosotros, nosotros van de lujo. Los polares, ni idea. ¿Dónde eres? Sin mucha risa, pero voy a cortar el cuello, así que no ríais tanto. Que os gusta mucho, os gusta mucho reíros. Os gusta mucho la juerga. Vale. 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 Tú, 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 que vamos fatal de muertes. Tú, 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 tú. Hay que matar. Hay que matar. ¡Ya! Vale. Ah, pues no. He dicho, yo culparía, pues, Álvaro, a Jesús o a Fargan. Yo estoy justo a la derecha del botón en la lava, haciendo, bajando la temperatura. Me están diciendo que después de haber pulsado varias veces el botón, Fargan. ¿Te puedes hacer la temperatura de la derecha? No, no, yo no he llegado al botón. Que digo que estoy a la derecha de la habitación central del botón, haciendo la temperatura. Sí, yo he hecho la temperatura. Bueno, le estaba bien. A ver, yo me he cruzado un par de veces con Jesús ahora. Sí. Y he quitado la luz. Bueno, estaba él. O sea, que estábamos las dos a... Yo necesito pedir a Ángel que diga, bro, otra vez. Ángel, ¿puedes decir, bro, otra vez? No, pero estoy pensando... ¿Ha sido cadáver o ha sido botón? No, no, le he dado botón, le he dado botón un poco. Claro, no, yo había visto el cadáver de Ernie hace un rato y por eso me había ido a cámara a ver si habían matado a Ernie por ahí y no lo he encontrado. ¿Ya has visto el cadáver de Ernie y luego has ido a la cámara a ver si estaba el cadáver? Yo lo he visto sospecha. La única cosa que puedo decir. Voy a hacer mi aportación. Que eres un poquito bolleuro. Te gusta la necronía y el bolleuro. Dejadme hacer mi aportación y ya seguiré hablando. Mi única aportación que puedo hacer en toda la partida de sospecha es que cuando Fargan estaba mirando cámaras y yo estaba en la esquina para ver si venía alguien a matarlo, ha venido Álvaro, ha hecho un movimiento en plan atrás, adelante, adelante. Y se ha puesto a mirar cámaras. No lo sé, yo no lo sé. Yo es que no lo sé. Es que... Yo se la lleva porque... Sí, 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 es lo que dices. Es que he entrado, he salido y luego he entrado porque me he pensado si quedarme en cámaras o no. Pero no lo sé, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Es lo único que tengo, ya está. Vale, escucha, hay que... Pero Vegetta, ¿por qué votas? ¿A quién has votado? A ti. Y los demás no me han dado. Escucha, loco, que haré que votar. No, 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 y creo que puede ser tú, porque Jesús, Jesús tenía... Pero ¿cómo voy a ser Jesús, por favor? Dile a Vegetta que es imposible. Es que a ver... Yo me fío, me fío de Jesús. Me fío... Es que Ángel también ha estado en cámaras y con gente, tío. No sé, me ha marcado raro como hay. Yo a Álvaro. Vos a Vegetta. Yo he votado a Vegetta, tío. Ah, vale, pues... Es el único que me va fuera de mí. Es el único que... No, 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 hemos ganado, hemos ganado. Hemos ganado, no os preocupéis. Me he cruzado yo con él y no me ha matado. Ha ganado Farrao. Hemos ganado, pero Álvaro y yo, digo. Estas cosas... Estás comiendo, tío. Perdónen. Jesús, tírate, tírate, Jesús. Estás increíble, Jesús. Estás increíble, güey. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! Vegetta ya se va a enfararar. ¡Jose, concha la pina de aquí, tío! ¡Ah, ya! ¡Pero es mejor que Serga se coger! Y él es el único que había visto, tío. Sí, sí, tío. Que se quiere ir Fargan, pues le matáis el primero. Me voy a reventar. Fargan, soy yo, cerdo. Te voy a matar. Sí, sí. Le matáis el primero a Fargan. No os preocupéis, que matáis el primero a Fargan. A ver, tanto Fargan... A lo mejor no le matáis el primero, ¿eh? Vale. Subimos por aquí. Le vamos a hacer el lío. ¿Quién me ha encerrado, por favor? ¡Qué falta de respeto! Esta sería una buena esta para... Uy, uy, uy. Este es el momento. Cadáver de Lechossi en administración. ¿En administración? Y ha sido... Y ha sido hace nada, porque... Ha estado haciendo escudos de Lechossi hace poquito. Vale. Jesús no puede ser, porque arreglamos la luz juntos. Que, por cierto, fue en dos segundos. Así que de nada. No tardó nada la luz en arreglarla. Gracias. ¿Cómo que gracias? Para arreglarla. ¿Y a la izquierda? ¿Tuviste Jesús quién estaba a la izquierda cuando subimos? ¿A la izquierda en qué parte dices? En reactor. Fargan está muy contento, ¿eh? Fargan ha dicho si yo estábamos a la derecha. Álvaro va a poder ser que se haya a la izquierda. Yo he hecho una de mis misiones de electricidad y luego me... ¿Quién estaba en izquierda? ¿Quién estaba en izquierda? Yo estaba en cámaras vigilando a Navidad Boy, la verdad. Exacto. ¿Y dónde estaba Navidad Boy? A la derecha. Es que soy muy boloso. Chicos, chicos. Yo os digo uno. Os digo un dato. Si todos estabais en la izquierda y a la derecha estábamos Lechossi, Fargan y yo, uno es Fargan. Ya está. Genial. Pero vamos a ver. Voy a ir a ver. Hijo mío, vamos a ver si yo ya nos llene ahí, Huizag, hijo mío. A ver, Fargan, pero es que la excusa de que yo no estoy ahí no me vale. Pero si te han dicho que el cuerpo está en... ¿En dónde estaba el cuerpo, chicos? En administración. En administración, Huizag, hijo mío. Sí, sí, en contrario. Pues escogió si lo has encontrado tú, ¿qué te estás contando? Pues que estábamos Lechossi, tú y yo. Pero yo no he ido a administración. Pero eso yo no lo sé. Yo sé que estamos... ¿A qué me culpas que puede haber estado 50 personas? A lo mejor, una cosa, Arroyo, ¿cuánto ha visto a la derecha? Pero Fargan, porque si está muerto, ¿dónde estaba Vegetta? No, ahora estaba a la derecha. ¿Y está muerto el Chuxi? Pero yo no he ido a administración, porque nos hemos podido separar desde Medellín. Huizag, hijo mío. Un momento, un momento, que esto es importante. ¿Tenés a Vegetta en almacén ahora mismo? Y Arroyo estaba diciendo que estaba la derecha. Sí, pero él ha venido de arriba, ¿eh? O sea, ha podido entrar. Esperar. Bueno, bueno, yo es que creo que... Ay, Jesús, sí. La culpa del huevo de derecha. Ay, Fargan, no me estoy mal. Mi huevo te ha ido a cabineño, me puedes comer. Huele mal. Yo lo veo de cabineño. Hasta el huevo de derecha, tío. Huele mal, ¿eh? Se llama Copito del Pieve, mi huevo derecho. Pues huele mal, tú. Increíble, tío. Increíble lo de Wizards, de verdad, sin ningún sentido. Vamos, Malkaide, 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 Malkaide. Terrible este asesinato, Malkaide, ¿eh? Terrible este asesinato. ¿Dónde, Ernie? Estaba, según Bajar de los meteoritos, ahí estaba el cuerpo de Jesús sin vida. Vale, tengo que decir algo. Yo subía por ese pasillo. Yo subía por ese pasillo, ¿vale? Si queréis echármelo, entiendo. Podéis echarme tranquilamente. Yo subía por ese pasillo, pero yo no he matado a nadie. A ver, una cosa, una cosa, una cosa. Yo llevo un rato que tenía un porrón de visiones en navegación. He bajado, me he cruzado con Fargan y Malkaide. Y digo, vale, esto es como, o sea, si vuelve solo uno, ya sabemos quién es un asesino. Yo he subido por ahí. Y me he estado con Malkaide que bajaba y Fargan no ha vuelto, eso sí. Pues ya está, entonces. Pero... Yo no he matado a nadie. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pero, no, no, escúchame, Fargan, un segundo solo. Si Fargan os ha visto subir a los dos y el cadáver está allí y Malkaide no ha reportado y tú tampoco... No, yo me acabo de cruzar con el oro de nuevo. No han llegado a subir a este asteroide. Yo no he visto ningún cadáver cuando subí. A ver, es imposible que no hayas visto cadáver, Fargan. Ya está, lo he tenido que decir, es imposible. Yo no he visto ningún cadáver ahí, Ernie, compañero. Yo no he visto ningún cadáver ahí. Yo no he visto ni a Jesús ni ningún cadáver ahí. Yo no he llegado a subir hasta ahí. No, yo no he visto nada. No he visto nada. No, no se ha dado tiempo. No se ha dado tiempo, o sea... Pero ¿de dónde venían? De abajo. ¿De abajo? Sí, sí, yo he pasado por abajo. De hecho, estaba... De hecho, hasta... Me suena más un kill report de... ¡Ay, la leche! Bueno, 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 bueno. Álvaro, Álvaro, Álvaro. Un segundo. Ahí no había ningún... Es que, Ernie... No, no, es que os digo una cosa. Os digo solo una cosa. Os digo solo una cosa. Yo me he cruzado con ellos casi en escudos, ¿vale? Y entonces, si Fargan hubiera subido en línea recta hasta asteroides, como dice Ernie, Ernie le habría visto a Fargan. ¡Es que le he visto! Pero es que... ¿Qué dices? ¡Qué mentiroso! ¿Qué le he visto? Ernie, Ernie o Fargan, pero con 7 no... No, pero... Estaba en medio del pasillo, el pobre Jesús. Ernie, 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 compañero. Ernie, Ernie... Es imposible que no lo has visto. A mí me podéis echar tranquilamente, eh. Ernie, Ernie, por la partida. Con 7 no lo veo tan claro. No tengo ningún problema, eh. El 100%. El 100%. El que quiera comer, hay que dejar comer. Pero bueno, por favor. Pero, Ernie, Ernie, ¿le has visto matar? No le he visto matar, pero no he visto... ¡Claro que no me ha visto! Menudo mentiroso, chaval. Es muy mentiroso. Las mentiras... Nunca han sido buenas. Por favor. ¡Vamooooooos! ¡Vamooooooos! ¿Por qué no mataste, Ernie? Pero, tío, lo hemos dicho dos, tío. En la primera ronda, éramos tres en la derecha. Álvaro, Salvador. Álvaro, Salvador. Álvaro, Salvador, tío. Es el 100% impostor. Yo lo entiendo, tío. ¿Por qué no te dio tiempo a matar a Ernie? ¿Cómo fue? No me dio tiempo a matar. Ya pasó y cuando volvía hacia atrás, le reportó el cuerpo. Ah, qué mala suerte, tío. Álvaro volvía de todas formas. Surre. Es terrible, eh. Es terrible. Chao. Chao, chicos. Chao, chao, chao. Los amo.